La actividad que marca precisamente la presencia de diferentes instituciones y dependencias que han unido esfuerzos para poder servirle a la ciudadanía tamaricera y por supuesto a quienes vienen más allá de las fronteras de nuestro estado. Les veremos pues bienvenidos para que en la ocasión, señoras y señores, si ahí está ya, con la batería en alto, con esta batería hacia abajo, vamos pues a dar ese banderazo de arranque, de inicio a este operativo de seguridad de vacaciones del año 2018, señoras y señores de la presencia, decía, de la coordinación de las dependencias que el día de hoy han acudido a este inicio de este importante evento. Señoras y señores, damos suerte a que nos acompañan, patrullas de reacción 3, patrullas de personalidad 3, montos de policía y sería 8. De la Secretaría de la Defensa Nacional, el evento es un oficial con 30 de tropa, Santat 1, cumple 2. Este destino del inicio del operativo verano 2018, la Secretaría de Marina.